El SESCAM ha comenzado a desmontar el dispositivo permanente que había constituido para mejorar la asistencia sanitaria de los municipios, cuyo horario de los PAC se había modificado, hasta conocer la decisión final del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Hay que recordar que las emergencias en esas localidades eran resueltas por una uvi móvil y por este motivo se había incorporado una ambulancia en todos estos municipios con el objetivo de garantizar una atención más rápida en caso de necesidad. Según informa el SESCAM, tampoco se podrá llevar a cabo el incremento de los medios en horario matutino o vespertino. El SESCAM recalca que se congelará todo el despliegue de otros medios que se iban a financiar con el presupuesto de los centros cuyo horario se iba a modificar. En el caso de las ambulancias, volverán temporalmente a sus ubicaciones anteriores, al inicio de la reforma hasta conocer la decisión final de los magistrados.